Seguimos en el contexto, pero a continuación vamos a conocer también la postura de las autoridades municipales. El informe con Daniel Coyín. Gracias por su sintonía. Continuamos informando y luego del incidente registrado en el puente Bram, en el periférico, autoridades de la comuna capitalina detallan que se mantienen comunicaciones con la comunidad del sur para implementar un plan de vigilancia. Esto para regular este tipo de incidentes que mensualmente se están contabilizando hasta cinco de este tipo. El vehículo tiene un seguro. Hemos colocado ya las acciones legales. Lo vuelvo a repetir, es una enorme imprudencia. Es verdaderamente una inconsciencia. Y esto no es la primera vez que sucede. Es recurrente. Cinco accidentes de grado mayor al mes de este tipo de características se tienen en la ciudad y no digamos alrededor del país. Y tenemos, y el superintendente bien lo subrayaba, tenemos que trabajar en poder atender y tener más supervisión y ser enormemente estrictos con los pesos y los tamaños del transporte público, el hecho de que podamos colocar puestos en los ingresos y en las salidas. Y estamos también trabajando con los alcaldes, especialmente la mancomunidad del sur, que podamos desde Amatitlán, desde Vía Nueva, tener un monitoreo de este tipo de transportes para poder, sobre todo, garantizar la integridad de las personas. Y hoy fue una infraestructura. No hubieron daños a personas, registros de accidentes que pongan en riesgo la vida de las personas. Pero el hecho es que hay un seguro. Ese seguro ya estamos con ellos. Y las acciones legales están en curso para poder hacer una sanción ejemplar. Asimismo, se da seguimiento al transporte que se vio involucrado en este incidente para la aplicación de la multa correspondiente. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Collín. Información, entonces, importante.